Búscame que también estoy solo como tú, que vago entre mi angustia sin saber cómo puedo vivir. Seguiré esperando que vuelvas otra vez, extenderé mis brazos porque sé que volverás a mí. Música Búscame y no pienses que te guardo rencor, quiéreme, tendrás en mí la misma comprensión. Ya verás que nuestro amor renace como ayer, te llenaré de besos y seré tu amante y tu querer. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di.